¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Dana García y el día de hoy quiero que me acompañen a realizar la limpieza de mi baño, ya que como saben entre semana yo no puedo hacer nada. Hoy estamos el día domingo, es día de limpieza, hago todo lo que no puedo hacer entre semana, que es como lavar el baño, también me pongo a barrer lo que es el patio, porque caen muchas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y era bien incómodo para mí utilizar los guantes pero pues era necesario ya que utilizábamos químicos y líquidos así de limpieza que la verdad si te quemaban y tenías que saberlos utilizar. Ya saben yo muchas veces me tocó así como a intoxicarme una vez hasta me maguee ées. Casi tenías ganas de vomitar así bien feo. Pero era porque no sabía utilizarlos Pero poco a poco me fui enseñando Chicos y como les digo Para mí pues ya para limpiar Aquí el baño de mi casa Pues no, la verdad no utilizo Los guantes, pero yo veo que muchas personas Sí los utilizan y de hecho hasta para Lavar los trastes, pero en serio Para mí no, nunca me acostumbré a utilizarlos Y pues es por eso Que yo no los utilizo ni Para aquí en mi casa Y pues les cuento que al principio Fue bien, súper difícil Estar en esa área De baños En limpieza la verdad es que es bien Pesado, súper difícil y más Porque se supone que Donde yo trabajaba en un cine súper nice Ya saben para los que son de aquí de Tepic En el cine de form, como se los dije Anteriormente, pero A veces nos encontrábamos hasta premios Ahí en la taza de la baña Y yo no sé por qué no le bajaban Ese era mi Mi coraje Y ahí andaba uno bajándole Limpiándole Ay no chicos, la verdad es que Fue un trauma para mí Trabajar este Bueno, más que nada Esa área de los baños La verdad es que a mí me encantaba Andar limpiando las salas Este, ya después me pasaron Creo que Yo creo que era la novatada Porque siempre los que entraban A trabajar Los ponían este Un tiempo en el baño Y así Ya entraba alguien Y pues Luego lo iba al baño Y ya el que estaba en el baño Ya lo movían al lobby O a limpiar salas Así que pues eso les digo Me tocó un tiempo Estar A mí en los baños Y bueno chicos Yo ahorita terminé De enjuagar el baño Lo que decía A continuación Va a ser ponerles Estos discos No me acuerdo Cómo se llama La marca Por aquí se los voy a dejar Ya que Tire el empaque Pero la verdad es que A mí me encantan Estos discos Tú se los aplicas Adentro de la taza Y pues la verdad Este A mí me funcionó Muy bien Hace que tarde Más En salir el sarro Así que pues se los recomiendo Bastante Nada más que si Al aplicarlo Tenga un cuidado Ya que una vez Este Puse una plastota Porque se me vino Todo completo Y se miraba muy feo La verdad Ya no sabía Si quitarla o no Y luego aparte Te deja un aroma Bien rico Cuando descargas Tú Este La taza del baño Este La taza del baño La taza del baño La taza del baño 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 El baño Taza del baño Escribete Inhal emitir Adentro de la taza Gracias. Gracias. Para que ya pudiera darle fin a esta limpieza, porque si de repente ahí como que se estanga poquita agua y pues es lo que hago chicos, me pongo a secar el piso. Y bueno, yo una vez seco el piso me puse a acomodar lo que es el jabón, el shampoo, mi esponja para tallar el cuerpo y también un enjuague facial que ahí se los muestro. La verdad que me ha salido muy bien y más para el tipo de rostro que tengo ya que mi piel es muy grasosa, me ha funcionado bastante. La verdad que luego con más calma se los muestro para recomendárselos chicos y pues este, no me acuerdo si en Instagram se los mostré, la verdad no recuerdo. Y pues también estuve ya cerrando la cortina y acomodé las toallas en ese percherito que estuve comprando en el catálogo de Arabella. No recuerdo cuánto me salió, pero fue muy económico. Creo que si no recuerdo fueron, más bien si no mal recuerdo fueron como 100 pesos o 125, no me acuerdo. Y bueno chicos, ese fue el resultado de la limpieza. La verdad es que es súper fácil, bueno más bien rápido de limpiar ya que no tiene vitropiso en las paredes y ustedes saben que es lo en lo que uno más entretiene en estar tallando el vitropiso en las paredes, en el piso. Aquí nada más pues se lava manos, la taza y el piso lo que se debe de lavar. Lo demás es nada más limpiar y pues por eso les digo que es súper rápido. Y fue lo primero que estuve haciendo el día de hoy. Me levanté súper temprano para lavar el baño. Y pues él le estuve poniendo ese cuadrito que no lo habían visto y también ese perchero que me gustó para colgar ahí las toallas y tenerlos más a la mano. Yo lo estuve comprando en el catálogo Arabella, me parece que así se llama. Y pues este estuvo súper económico y pues me encantaba cómo se mira ahí para colgar nuestras toallas. Y ya no se vea muy amontonado en el mueblecito. Y bueno chicos no me quería ir sin despedirme así cara a cara ya que mis vecinos pusieron música entonces pues todo se escuchaba en el baño pero pues ya terminé de lavarlo. La verdad es que quedó súper bien. Como les digo es una limpieza básica. Normalmente lo hago cada fin de semana, cada 15 días pero casi diario le estoy dando mantenimiento de con toallitas húmedas limpiar la taza, este, el lavamanos también. Así que pues no lo dejo caer tanto. Pero pues ahora con esta nueva rutina la verdad es que sí dejé que se me juntara un poquito la suciedad en el baño. Así que pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho y si fue así me gustaría que me regalaran su like porque es súper importante para mí que lo dejen. Déjenme un bonito comentario. Yo siempre los estoy leyendo y trato de contestarlo lo más pronto posible. Y pues también si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal y de que formes parte de esta bonita familia. Así que pues bueno mis chicas cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Ok, bye.